Y en una marca de estas que ya llevan tantos años, siempre corres el riesgo de que llegue el flipado del marketing y te diga, vamos a hacer un rebranding. Un rebranding. Ahora viene el tonto del rebranding. Espera, que acaba de salir de Deusto con sus gafas y su melenita y quiere hacer un rebranding. Y ahí, ¿qué hay que hacer? Ahí lo que hay que hacer es tirarle la farlopa a ese muchacho. Y decirle, por favor, céntrate un poco. Y hay empresas que le bailan el agua. A ese publicista hay empresas que le bailan el agua. En cambio, Lea, se llama anterior firme, aquí ni rebranding ni mejoras de productos. A cada uno que ha entrado a Lea diciendo rebranding. Dos hostias. ¡Bim! ¡Bimba! ¡Bimba! Hay publicistas que han salido calentitos. ¿De Lea? Porque Lea dicen, ¿pero qué dices, hombre? ¡Bimba! Claro. Ya van allí porque hay vuelos directos que salen de Barcelona todos con publicistas. Sí, sí. Hay un puente aéreo de publicidad. Sí, llegaban a... ¿Dónde tiene la fábrica? Vitoria. Esto es en... A ver. En Granoyers, ¿no? No, no, no. Esto es Vitoria, Vitoria. Es de Vitoria. ¿Es de Vitoria encima? Sí, sí. Hostia, pues todo bueno. Claro. Entonces allí llegaban, de eso se bajaban del avión. Hola, ¿eh? Veníamos a los rebranding. ¡Bimba! Hay publicistas que se les ha presentado la madre a quejarse. Sí, sí. A Lea. ¿Con qué le han hecho a mi hijo? ¿Quién es que acaba de terminar la carrera? Que estaba ilusionado con los rebranding. Si nosotros ya nos estamos anunciando ahí en la vida paverna, joder. Hombre, ¿a quién se le ocurre un rebranding a Lea? Es que he flipado con que llevan haciendo estas movidas desde 1823, ¿eh? ¿De cuáles? Pero si en esa época la gente no se afeitaba. A ver, o sea, va a hacerlo. ¿Desde 1600? 1823.